Soy jugadora del FC Barcelona y la selección española. Y he conseguido estar entre las 100 mejores jugadoras del mundo. Estoy aquí para enseñarte algunos trucos y consejos para ayudarte a mejorar. Y sobre todo el control orientado y el pase, la protección de balón y el remate de cabeza. Además vas a conocer cómo entrena una profesional de este deporte y más importante aún la mentalidad que hay que tener. Soy Alexia Putellas, bienvenidos a Maestros del Deporte.